La primera vez que estuve en Los Ángeles, creo que fue una primera vez que vinimos a hacer un anuncio de una marca de tabaco. Estuvo muy bonito, muy curioso. La verdad es que vienes a Los Ángeles y estar filmando con un equipazo con cámaras y todo, ¿no? Siempre el rollo Hollywood, pues, en fin, ya me entiendes. El centro, el downtown de Los Ángeles es como mi barrio. Todo lo grande, todo lo grande. Estos americanos. Yo creo que el continente es tan grande que todo lo hacen grande. Y ahora, ¿qué? Ahora tocar ahí al estadio de los Dodgers. En fin, ya en plan todo. Eso, ¡a lo grande! ¡Gracias!